Con ustedes, Shirley, la mamacita de la calle. ¡Ahhh! ¡Me encantan los tichitos de Shirley! ¡Ey! Escuchen, porque las velas sirven para muchas cosas. ¡Ay, qué rico! Mira, Carlos, ella está dándole otro velón, mi amor. Espérate y verás, Pavel, que va a servir tu vela. El velón, mi amor, prepara ese velón de suerte. ¡Mueve lo tuyo, Carla! ¡Venta la vela! ¡Qué rico! Porque resulta que vamos a dar hoy precisamente truquitos para mejorar muchísimas cosas en la casa con tu vela de cera. ¿Con la truquita? Te escoge tu vela de cera, Carlos, el Sirio Pascual. Yo tengo un velón chino. Eso te sirve también. Y vamos a lubricar, Carlos. ¡Vamos con ese Sirio Pascual, vamos a lubricar! Pero cálmense, ay, niño, las puertas, los cajones, esas puertas que chirrean todo el tiempo. Porque ya estaban llamando de la catedral, que como están diciendo, que con la Sirio... Para lubricarse con un velón. Yo esto lo probé y lo comprobé justo anoche, porque como me mandan el contenido y tal, Ivancito, que es súper juicioso, y dije, mamá, este cajón de la mesita de noche, no me cerraba bien, se me atascaba. Entonces, cogí una velita normal y saqué el cajón y la pasé por los rieles del cajón y suena, o sea, entra perfectamente. Te resbala. Ya resbala, entra suavecito, igual pasa con esas puertas que chirrean, que suena, que uno dice, ay, póngale tres en uno, póngale dos en cuatro, póngale dos en cuatro, o sea, qué... Échele su velita, su cereza, se la pasa por ahí y deja de sonar. Señores, santo remedio. Santo remedio. Ve que chévere. También para abrir una cremallera atascada. Ah, sí, eso les iba a decir. De cualquier, del día. La de cobre. Sí. Se usa más en las correderas, yo le digo corredera, aquí le dicen cierre, cremallera. En la costa le decimos la corredera de cobre, porque ella tiende a oxidarse un poquito. Entonces, si usted tiene un maletín, un maletín que hace mucho rato no use, que de repente lo va a abrir porque se va de viaje y esa vaina está atascada, primero échele la cera, o sea, la vela se la pasa por encima, se la frota por encima y luego se la frota por debajo y ¡buah! Pero me voy a decir algo, en Bogotá, como hace frío, usamos todos muchas chaquetas, las chaquetas sufren de eso, se trancan, entonces uno no, ni sube ni baja, ni sube ni baja, entonces cogen la velita, la pasan por ahí, por los rígelesitos, por los dientecitos, y eso sube y baja inmediatamente. Está bueno. Con el tercer truco y con las velitas que tenemos aromatizadas, perfumadas en la casa, doña Ángela, doña Ángela es la señora de la cocina, que la amamos, la del cafecito, ella la otra vez me preguntó, Shirley, ¿cómo es el truquito ese del arroz y la esencia que se le echa y eso huele a la casa rico? Ella está pendiente de los trucos, doña Ángela. Le voy a tirar otro dato, doña Ángela, usted va a coger esa vela perfumada que ya como que se está acabando, pero que ya no prende, entonces ese residuo de vela, ese residuo de vela, lo vamos a coger y lo vamos como a rayar o a hacer pedacitos, va a coger una media velada, doña Ángela, va a meter ese residuo de velita ahí rayada, tal, la amarra y la mete dentro de los cajones de la ropa interior, la ropita que ya le huele a feo, no sé, donde usted quiera, en el armario, la mete ahí exactamente para que la ropa no huela a sarcófago, sino que huela a... y el rezo de velita, usted coge y la esparce por ahí y eso tiene buen olor, de verdad. Doña Ángela, tráigase unas velitas acá para el estudio. Nos vamos por último, ustedes no me lo van a creer, ahora con este tema de la lluvia aquí en Bogotá y en todo el país en general, los zapatos nos llegan a la casa vueltos nada y no solamente eso, no solamente eso, porque como usamos zapatos, cómodos, pues se mete el agua porque no son zapatos impermeables, no son esas botas pantaneras para el agua, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a frotar una vela, frotame la vela, encima del zapato y cómo lo vamos a hacer? Encima del zapato. Pero digamos del mismo color, o sea, si es zapato blanco, sí, exactamente. Vamos a derretir un poquito esa vela, vamos a derretir un poquito esa vela, como cuando uno está prendiendo la vela para pegarla en el piso, que uno le pone un poquitico, uno le pone un poquitico de calor, uno calienta el culito, el culito, bueno, así vamos a hacer exactamente con la vela y la vamos a frotar por encima del zapato y luego la vamos a fijar prendiendo el secador, bien calientico, ahí encima del zapato para que termine de pegarse, impermeable, y ya no se le van a mojar los pies cuando usted está atravesando el charco. Eso impermeabiliza el zapato. Exactamente. si no le pasa la pecueca, coja la vela y queme el zapato. ¡Gracias!